saludos amigos del equipo perro zorro seguimos con este micro trip estamos en la vía de loja a zaraguro y pasando santiago hay un letrero de una cascada que nos detuvimos para conocerla bueno más allá de que se la ve directamente desde la carretera si quieres más puntos de guía aquí tenemos el respectivo letrero de cascada que lo suele poner la autoridad vial y adicional a esto allá hay una casita que tiene un letrero que dice grúas todos estos son puntos referenciales para que puedas venir a conocer este lugar supongo que la gente del lugar la visita frecuentemente porque hay un camino perfectamente definido para subir y luego de una caminata que no nos tomó ni 10 minutos desde la carretera conforme los puntos de guía que les indicamos estamos llegando ya a la cascada la razón por la que reseño este tipo de cascadas es porque escuchado que últimamente muchas personas requieren bañarse en cascadas con fines terapéuticos pero por cuestiones de movilidad o de distancia se les dificulta venir a lugares como estos pero en este caso te doy esta interesante alternativa este lugar que está muy bonito puedes pegarte un baño un poquito frío no demasiado frío pero adecuado adecuado y el camino está muy sencillo para subir hasta acá y luego de indagar con las personas del lugar nos comentan que esta cascada no tiene un nombre entonces sólo con fines referenciales no se clave no se enojen en esta ocasión que hemos venido está lloviendo bastante entonces con nuestros amigos hemos decidido ponerle cascada la llorona sólo con fines referenciales amigos por si algún día quieren venir y quieren preguntar en todo caso si alguien sabe el nombre oficial de esta cascada pues déjanoslo en la caja de comentarios y así de vuelta a la carretera termina el vídeo de esta semana les quiero agradecer mucho amigos por la cantidad de suscriptores que ha aumentado en estos días y les quiero invitar a compartir con sus amigos a seguirnos tenemos interesantes proyectos para el canal no esperábamos que iba a crecer tanto y retribuyendo la confianza que ha puesto en nosotros vamos a seguir recorriendo loja muchas gracias amigos y nos vemos la próxima semana